Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Jocelyn, bailo peloso Osorio ¿Cómo te sientes? Siento que estas son mis últimas palabras, así que... Mamá te dejo todo A mi hermana nada Ahí va No me tengo que sostener de nada, ¿cierto? De nada Solo soltarme Exactamente Solo soltarme Allí Aquí, 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 por afuera, por afuera Por afuera, saca tu pie Dos, pero aquí, ahí Lista Y ahora estira, como te dije, tu brazo ¡Esa! ¡Vamos, cuando quieras! Te cuento Vamos, tres Dos ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el segundo intento! ¡Vamos! ¡Tres Dos ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suéltate! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Vamos! Jocelyn, ¿cómo te fue? ¡Excelente! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Qué buena! ¿Lo repetirías de nuevo? ¡Sí! ¡Totalmente! ¿Qué pasó con tu lente? ¡Se fueron con el río! ¡Pucha! Pero bueno, muchas gracias por venir a un dénamo.